Otro de los casos particulares en la radicación es la raíz cúbica y es aquella raíz cuyo índice es 3. Esto estudiaremos hoy aquí en tu Academia Rubinios. Veamos. Si queremos extraer la raíz cúbica de un número cualquiera N llamado radicando, el resultado será K. De tal manera que si hay un residuo, sería también el residuo R. ¿Y qué es lo que se debe cumplir? Se cumplirá lo siguiente, que este radicando N simplemente será esa raíz K elevado al índice radical, en este caso es K al cubo, y hay que sumarle su respectivo residuo si lo hubiera. Si el residuo es cero, la raíz cúbica me resultará exacta. Simplemente será, en este caso, K. Ejemplito, a ver. Queremos saber la raíz cúbica de 27. Profesor, facilísimo. Eso es 3. Claro, porque 3 elevado al cubo me sale 27. Bien, ¿cuánto sería la raíz cúbica de 1.331? Ah, ya para esto, te había recomendado que te memorices por lo menos los 15 primeros cubos perfectos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí, de forma rápida, debemos que 1.331 será 11. ¿Y por qué la raíz cúbica de 1.331 es 11? Porque 11 elevado al cubo me sale exactamente 1.331. Muy bien. Ahora, si quiero calcular la raíz cúbica de 1.200, ¿cuánto sería? Bien, con 11 al cubo es 1.331. Se pasa de 1.200. Entonces, probemos uno anterior a él. Con 10. ¿No? Pero el 10 al cubo sabemos que es 1.000. ¿De acuerdo? Todavía le faltaría. Entonces, resulta que la raíz cúbica de 1.200 no es exacta. Entonces, el más cercano es el 10 al cubo, ¿no? ¿Qué significa 1.000? Ahí está. 10 al cubo es 1.000, pero para que sea 1.200 hay que sumarle 200. Que en este caso, ese 200 sería el residuo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y quién es la raíz? El 10. O sea que la raíz cúbica de 1.200 debe ser 10, y algo. ¿Sí? Muy bien. A ver. Ahora lo que se desea es calcular la raíz cúbica de 12.167. ¿Cuánto es eso? Bien, como que ella un poco que escapa, ¿no? De nuestras posibilidades, tal vez. O de lo que nos hayamos aprendido de memoria. Entonces, aquí no quedará otra más que realizar la operación de raíz cúbica. ¿Sí? Muy bien. Pero antes podríamos, tal vez, intuir, ¿no? A ver, si se trata de la raíz cúbica, lo que tengo que hacer a partir de la última cifra, separar cifras de tres en tres. A ver, 1, 2, 3. Ahí está, 1, 2, bueno, ahí quedan ambas. Bien, como me han formado 1, 2 grupos, la raíz cúbica tendrá dos cifras. ¿Sí? Muy bien. Lo que puedo hacer es ir probando, ¿no? De dos cifras, empezaría en el 10. Pero, como verás, 10 al cubo es 1.000, para 12.000, montón. De repente, 20. 20 al cubo, 20 al cubo es 8.000. Todavía, ¿no? A ver, con 30. 30 al cubo, 30 al cubo es 27.000. ¿Sí? 27.000 se pasa, ¿no? Entonces, está entre 20 y 30, más o menos. Y podés ir probando, ¿no? 21 al cubo, 22 al cubo, 23 al cubo. Y el que te resulte esta cantidad, será justamente la raíz cúbica. ¿Sí? Y si no es exacta, dirás la raíz aproximada. Te invito a que realices ese cálculo, ¿no? Y luego te mostraré cómo se realiza la raíz cúbica, ¿no? De forma exacta.